regreso reaccionando a lugares del mundo que este cubanito alguna vez quisiera conocer en persona que bolero familia muchos de ustedes me han dicho que reaccione a las fondas chilenas muchos de ustedes me lo han pedido y los voy a complacer y sin más muela comenzamos y se me olvidó comentarles que el vídeo que estaré reaccionando hoy será al canal soy el viejo solo allá debajo les dejaré el enlace del vídeo original y del canal original que hace un contenido fenomenal ¿cuántos juegos? bueno estoy viendo que la fonda chilena viene siendo una feria gigantesca unos carnavales porque no decir que chile no tienen carnavales pero tienen 18 de septiembre miren cuántas personas cuántos juegos para montarse para pasarla bien cuántos puntos de ventas de comida me está gustando me está encantando la fonda chilena sin duda alguna me encantaría conocer chile en este mes de septiembre entonces me encanta miren eso me encanta me encanta hoy no ese equipo aquí en cuba se le dice el destripador suba bueno suba bueno suba bueno suba bueno suba Tampoco, ese es más para niños Pero el otro grande tampoco te gustó Y la fiesta continúa Ya se nos vienen los charros de Lumeco ¡Eee! Carmen, los conciertos Mientras ellos se preparan, yo les digo ¿Quién se quiere tomar un terremoto gratis? Yo Yo Pero necesito dos adultos Yo Si quieran contar un chiste, venga amiga, usted Yo hubiera contado un chiste Usted, venga Venga, venga, por ahí, por ahí Mire, mire caballero Se subió Se subió a contar un chiste Claudio ¿De dónde vienes Claudio? De Wyn Un aplauso para la gente de Wyn ¿Por qué no Machalí? Porque lo que me trae interesante Fondas, arreglo de un cerro con tanta gente Buen ambiente, había que estar acá Eso, un aplauso, de verdad Oye Claudito, ¿hace cuánto llegaste acá a Machalí? Llegué hace poquito Media hora que estoy aquí, estoy entusiasmado Soy youtuber, estoy grabando un video para Youtube A ver, vamos ¿Cuáles son las plataformas para que la gente te siga en tu Youtube? En el canal de Youtube aparezco como Soy el viejo solo Así tal cual Y es un canal de viajes, de aventuras Pero tiene poca personalidad Llévame a media hora en la fondo y hasta arriba del escenario Bien Claudio, ¿cierto? Sí ¿Cuál va a ser tu gracia? Voy a contar un chiste ¿Se puede decir censura? Lo escucho, lo escucha No hay niños acá, ¿no? Ya, ya, ya Bueno, la profesora le dice a los niños Niños, por favor De tarea para mañana Tienen que traerme comidas Que comen los gatitos Ya, tía, ya, tía, tía Al día siguiente llega El primer niñito de Machalí Víjito ¿Qué puso en su tarea? Yo puse Huiscas, profesora Ah, ¿por qué? Porque Huiscas dice en la tele Que comen los gatitos Ah, perfecto, perfecto Llega el segundo niñito ¿Usted qué puso? Ratón, señorita ¿Por qué? Porque yo veo Tommy Jerry Y veo que los gatos comen ratones Perfecto Y viene el tercer niñito de Machalí Y dice ¿Y usted, niñito, qué puso? Yo puse tula, señorita ¿Y por qué? Porque anoche escuché Que mi mamá le decía a mi papá Viejo, tenis la tula para el gato No entendí No entendí No entendí Si alguien me explica el chiste ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Qué divertido son los chilenos La tula de Machalí Es que pudo venir todos los años Pa' acá Qué bonito todo Se ven buenas, se ven buenas Eso va Aluquita completa ahí al lado Completo chilero Guau Esas carnes así me encantan Qué rico está Qué rico se ve 5 mil pesos Ahí está saliendo 5 mil pesos 5 euros Aproximadamente Miren cuántas cosas Venden Para comer Empanadas No pueden faltar las empanadas Y las brochetas llenas de carne Mar y tierra Me encantan Me encantan esos platillos Miren cuántas personas Aquí llegamos al paraíso de la Carmen Un puesto solo de vinos Que dice su letrero Para cada paladar Un vino diferente Ya, muchas gracias Miren, aquí lo pueden seguir Ahí lo pueden encontrar Cuántos emprendimientos Exacto Ya, lo vamos a subir al canal de YouTube Vale, muchas gracias Ya, miren Aquí lo pueden Y con esto es una cava móvil Así que andamos para todos lados Ah, es como que tiene Justamente O sea, le llevamos la cava A distintas partes A distintas partes Onde quieran Exacto Así que ya saben Ahí están Gracias Bueno, en una fonda chilena No puede faltar el vino El excelente vino de Chile Cuántos emprendimientos Veo que los chilenos son muy emprendedores Y muy resueltos a la hora de promocionar su negocio Me encanta eso Unos amigos de Rancauga Carmen, venga para acá Usted también, pues Aquí está Hola Quieren mandar un saludito A ustedes mismos A un familiar A un amigo Bueno, muchas gracias por seguirme No sé si te han suscrito al canal Pero muchas gracias Sí, si te han suscrito ¿En serio? Sí, no ¿Han visto toda nuestra aventura? Ella ¿En serio? ¿Cuál es su nombre? María A María Entonces tenemos un saludito a María A sus hijas Sí Y a su esposo Buena la foto, ¿cierto? Muy linda la familia Y acá, dos suscriptores Bastián y Sebastián Un abrazote grande para ustedes a la distancia, chiquillos Es bien conocido Es bien conocido este youtuber Para las banderas chilenas Los niños montándose Póngale nota a la fonda De 1 a 5 Fonda de Machalín Como dice la Ale 10 de 10 Terremoto a 3.000 Y las tortas a 2.000 ¿Qué vamos a probar ahora? Gracias Guau, guau Qué rico se ve eso Un delicioso Un delicioso terremoto Este terremoto está solamente en 3.000 pesos 3.000 pesitos Está saliendo ahí Ahí está saliendo en otras monedas 3 euros Y el terremoto se compone de Fipeño Que es un vino artesanal Helado de piña Y en este caso tiene granadina Un vino artesanal Granadina Y helado de piña Yo estoy manejando Pero después lo voy a probar Lo voy a probar solamente por el video Solamente por ustedes Gracias Eso debe saber rico Chao, gracias Este sí que es un juego típico Montarlo está rico Veamos al amigo cómo le va Tienen cuántos juegos de participación Para divertirse Para pasarla bien Un premio consuelo no hay No, nada Ah, no hay premio Para la otra, para la otra Gracias La Carmen va a participar aquí Por el concurso Tienes que achuntarle A uno de los vasitos Ahí decía la señora Y te lleva un premio Vamos Más arriba, más arriba No hachuntor ni a la mesa A la mesa Achuntor en la mesa La Carmen le achuntó uno Y se ganó una galleta Está bueno Aprende, aprende Carmen Aprende Oye, otra más Observa la técnica Bueno, no me ganan ni una galleta Que sea Soy de lo peor Como le gusta jugar a los chilenos Soy una mierda Ganó la muchacha No es lo mismo Lo de las pelotas de ping pong No No es lo mismo Jugar con las bolitas Tengo una botella de vino ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que botar el chancho? Hay que no botarlo con el circo lucas Aquí tenemos al amigo Mario Buenas, gracias Mira, estoy acá en la cocinería De mi amigo JP Que me invitó para que lo viniera a promocionar No, bien, muchas gracias Lo he pasado súper bien Buena onda compadre La gente muy linda Muy educada Soy de Rancagua Pero Mazalí Hoy día la superó Bueno Mis impresiones Las fondas chilenas Son una feria gigantesca Donde se le ve Se le nota La diversión de los chilenos En el rostro Todos tomando terremoto Comiendo empanada Diferentes cárnicos Asados allí Al momento Todo bien decorado Con los colores de la bandera De Chile Y Sin duda alguna Conocer una fonda chilena En este mes de septiembre Es algo que todo visitante Todo viajero Debería Probar Si algún día voy a Chile Voy en el mes de septiembre Y voy A conocer una fonda chilena En vivo y en directo Porque esta Me ha encantado Acá hay un puestito De Sanguche de potito Siempre he tenido la inquietud De probarlo Me da un poquito El potito Es el trasero de la vaca Voy a mostrar al señor Si realmente es el potito De la vaca Hola ¿Cómo tiene el potito? ¿El trasero de la vaca? ¿4 mil? ¿4 mil? ¿Un plato tradicional? Sí ¿4 mil? Sí ¿4 mil pesos? No huele a poto No, pero este potito huele bien Porque a veces uno va a una parte Y huele Como fuerte No, pero que el potito está mal lavado No, pero puede preguntar Realmente de poto de vaca ¿Qué parte de la vaca es? No, pero dígame Si hubiera las cosas que comía yo No, pero en el No, no es lo que está pensando No, no es lo que está pensando Eso es lo feo, eso es lo feo Yo nunca lo he probado ¿En serio? El potito de la vaca ¿En serio? Es que cuando uno pasa Cuando uno pasa Generalmente el olor es como fuerte Pero aquí no pasa Eso se ve rico ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Depende del poto Claro Depende del poto Si no te lavas el poto Va a oler mal Pero este poto está bien limpio ¿Pasita verde? No, así nomás Quiero probarlo así ¿En lo natural? Así, al natural Quiero Quiero probar un poto al natural Es que no puedo decir el secreto No puedo decir el secreto Que cómicos son los chilenos Ya vamos a probar Miren Uy Estos primeros Que los voy a probar Se ve rico El potito de la vaca No es bueno Es como suavecito Es suavecito Que rico ¿Ustedes son familia? Sí Ah, qué bien Un emprendimiento familiar Ah, qué bien Me llevan harto tiempo vendiendo Están muchos chilenos No, para la tercera generación Mira Guau Es un poto con antigüedad Sí No, verdadero Pero el estadio nacional Sí Maravilloso Ya nos vamos Un emprendimiento familiar Nos desprendimos Bueno, gracias Chao chiquillos Bueno carmen, ¿qué te ha parecido Machalí y la celebración de las fiestas patrias? Me encantó, es muy entretenido Quedé enamorada de Machalí Sí, en realidad, es súper lindo Conocimos Machalí casi de noche Y en el cerrito ahí con todos esos puestos y esos juegos Está maravilloso Hay que venir algún día a hacer una historia aquí Y conocer un poquito más de Machalí Que debe tener una historia muy interesante Porque Machalí significa tierra de brujos Así que, uy, debe tener su historia aquí Como va a contar desde el canal Entonces quedé hechizada Si te gustó este video Puedes hacer tres cosas Que nos ayudarían harto para seguir Si te gustó este video Puedes hacer tres cosas El terremoto Puedes hacer tres cosas Que nos servirían harto para seguir con nuestras aventuras Que son Suscribiste, dale un like a este video Y activar la campanita Eso, eso, eso Y sin más que decir Recuerda siempre que A pesar de las dificultades de cada día Siempre es importante soñar Y coleccionar Lindo recuerdos Nos vemos con harto que hay en este capítulo Gracias por apoyarnos desde allá Y nos vemos pronto, pronto, pronto En una nueva aventura Chao, chao 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 He quedado impresionado con las fondas chileras Me encantaría visitar una Sobre todo con esta de Machalí Comida por doquier Muchas empanadas Carnes asadas Allí al momento Muchos juegos de participación Tanto para adultos como para niños Fiesta Música Música en vivo Y sobre todo La alegría Y el calor De los chilenos Sin duda alguna Septiembre Es un mes ideal Si quieres conocer Chile Y visitar una fonda Es algo Que no te puedes perder Y bueno mi gente Espero les haya gustado Esta humilde impresión De este cubanito A las fondas chilenas Nos vemos en un próximo video Y hasta la vista Compay Música Música